Tranquila. Bien, bueno, el acto que hemos programado para la mañana de hoy es para presentar los resultados de la campaña de excavación de Castillo de la Estrella de Montiel, que ha durado seis meses y que ha estado financiada por la Junta de Comunidades, por la Universidad de Castilla de la Mancha y por el propio Ayuntamiento de Montiel. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer es presentar, digamos, los resultados tanto científicos como a nivel de la musealización del deacimiento, de cara al turismo y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la formación, tanto de alumnos universitarios como de los alumnos del taller de empleo, que era uno de los objetivos, ¿no?, formar a desempleados de la comarca de Montiel como auxiliares de arqueología. ¿Cómo está el tema de la biología a nivel ciudadreal ahora mismo? Estamos sufriendo, lógicamente, la crisis, porque, claro, ya no hay tanta obra pública y, bueno, lo que pasa es que, claro, hay mucho patrimonio por restaurar y, sobre todo, pues, con iniciativas como la de Montiel, donde se compagina, digamos, lo que es la iniciativa privada a través de la fundación, los aportes del sector público, pues, de manera, quizá no continuada, pero sí, bueno, intermitente, una serie de meses al año, pues, se van haciendo cosas. Bueno, pues, eso me va a poder concretar un poquito más, ¿qué es, están hallazgos en Montiel y cómo está avanzando esta museo de estación? ¿Qué se podría ver? Bueno, pues, tenemos, bueno, ya ahora mismo ya está, el decimiento es visitable, cosa que hasta hace, que el año pasado no lo era. Hemos hecho unos itinerarios nuevos para ver el decimiento por todo el perímetro. Se ha dejado a la vista la excavación de la iglesia, la necrópolis, las capillas nuevas que han salido, ¿verdad? Este verano ha habido visitas guiadas, que cuando venga el buen tiempo, pues, se volverán a programar. Las guiadas que han realizado el ayuntamiento. En fin, esto en cuanto a la difusión, ¿no?, del patrimonio. Puedo dar un dato que solamente en dos meses visitaron el castillo 1.500 personas, ¿no?, con lo cual creo que es significativo. Y luego, pues, el tema de la investigación propiamente dicha, pues, lo que nos hemos encontrado es con un sitio interesantísimo que tiene todas las fases medievales, desde época musulmana hasta el final de la Edad Media y con una iglesia que se desconocía y luego en el castillo que sigue dando sorpresas, ¿no? Pues, hemos encontrado la torre del homenaje que tampoco sabíamos dónde debía estar, pero no estaba totalmente enterrada, etcétera, etcétera. Bueno, hoy es el cierre de la campaña. ¿Hay proyectos a la vista nuevos? Sí, bueno, con la universidad tenemos ya un compromiso continuado de todos los veranos hacer una excavación, ¿eh? Y luego, pues, todo depende también del aporte económico de otras instituciones y esperemos que así sea. Gracias. 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 Gracias.